Hola amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vengo a ustedes con una noticia sobre Metramazandemr y Afrasaraolu pasos de Metramazandemr para no perder Afrasaraolu. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de empezar nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Tus comentarios también son muy importantes para nosotros. Espero tus comentarios, gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, mis queridos seguidores Metramazandemr, uno de los jóvenes y talentosos actores turcos, dejó su huella en la agenda de la revista con su misteriosa vida amorosa. La relación del joven actor con Afrasaraolu se ha convertido en motivo de gran curiosidad entre los medios de comunicación y sus fans. Los sentimientos de Metramazandemr por Afrasaraolu, los recuerdos románticos y los detalles filtrados sobre su relación sacudieron el mundo de las revistas. La historia del acercamiento de la pareja se hizo aún más atractiva con los pasos que dio Metramazandemr para no perder a Afrasaraolu. La prensa sensacionalista examina meticulosamente la información sobre la relación de Metramazandemr e intenta desvelar la aventura romántica de la pareja. El encuentro de Metramazandemr con Afrasaraolu tuvo lugar en un proyecto detrás del plató y este encuentro cambió por completo la vida de ambos. Si bien la relación de la pareja de actores atrajo la atención de la prensa y los fans, sobre todo los detalles de su relación se convirtieron en objeto de curiosidad. La relación de Metramazandemr con Afrasaraolu se ha convertido en una historia romántica en el mundo de las revistas, llena de recuerdos amorosos. Mientras la prensa sensacionalista sigue constantemente el amor de la pareja, sus momentos privados se comentan con todo detalle. La devoción y el esfuerzo de Metramazandemr por no perder a Afrasaraolu se convirtieron en el centro de atención de los periodistas que investigan los secretos de la relación de la pareja. El mundo de las revistas intenta transmitir a sus lectores la historia de amor de la pareja revelando todos los detalles de la relación de Metramazandemr. Los románticos recuerdos de la pareja de actores también despiertan gran interés entre un amplio público de seguidores en las redes sociales. La relación de Metramazandemr con Afrasaraolu se ha convertido en tema de conversación no solo en el mundo de las revistas, sino también entre los jóvenes. El amor que se procesa la pareja de actores es seguido de cerca por la prensa sensacionalista y los fans a cada paso que dan. El esfuerzo de Metramazandemr por no perder a Afrasaraolu demuestra la solidez de la relación de la pareja, basada en sólidos cimientos. El mundo de las revistas informa a los fans de la pareja cubriendo la historia de amor de Metramazandemr y Afrasaraolu con todo lujo de detalles. Si bien los románticos recuerdos de la pareja de actores encuentran una amplia cobertura en la prensa de las revistas, también se comparten rápidamente en las redes sociales. La relación de Metramazandemr con Afrasaraolu trae consigo una aventura emocional llena de recuerdos de la joven pareja viviendo juntos. La historia de la unión de la pareja es considerada como un cuento de hadas romántico por muchas personas en el mundo de las revistas. El amor de Metramazandemr por Afrasaraolu revela el profundo apego que siente la pareja el uno por el otro. La prensa sensacionalista cubre con todo lujo de detalles la relación de Metramazandemr con Afrasaraolu y presenta a sus lectores la romántica historia de la pareja. Mientras que los momentos especiales pasados juntos por la pareja de actores son ampliamente comentados en el mundo de las revistas, los fans admiran los recuerdos románticos compartidos por la pareja. La relación de Metramazandemr con Afrasaraolu sigue de cerca cada paso de la pareja aumentando día a día el interés de los medios de comunicación. Mientras los románticos recuerdos de la pareja son admirados por un gran número de seguidores en las redes sociales, los fans de la pareja celebran su relación con entusiasmo. El esfuerzo de Metramazandemr por no perder a Afrasaraolu subraya la devoción y el amor que se profesa la pareja. El mundo de las revistas intenta resolver el misterio de la relación de la pareja comentando en detalle la historia de amor de Metramazandemr y Afrasaraolu. El amor que se profesa la pareja de actores es examinado con todo detalle por la prensa sensacionalista, lo que provoca especulaciones sobre la solidez de la relación de la pareja. La relación de Metramazandemr con Afrasaraolu atrae a los curiosos sobre el amor de los jóvenes actores de éxito. Mientras que los recuerdos románticos de la pareja atraen la atención de los medios de comunicación y los seguidores, los momentos felices compartidos por la pareja encuentran un amplio espacio en el mundo de las revistas. El esfuerzo de Metramazandemr por no perder a Afrasaraolu revela el profundo amor que se profesa la pareja. La prensa sensacionalista sigue de cerca el amor de Metramazandemr y Afrasaraolu y transmite a sus lectores los momentos que la pareja pasa junta. En el mundo de las revistas se habla mucho del amor que se profesa la pareja de actores y se investigan los secretos de su relación. La relación de Metramazandemr con Afrasaraolu se convierte en un cuento de hadas sensacionalista con la historia de amor de la joven pareja. Los románticos recuerdos de la pareja siguen de cerca cada paso de la pareja, aumentando día a día el interés de los medios de comunicación y los seguidores. La devoción de Metramazandemr por no perder a Afrasaraolu demuestra la devoción y el amor que se profesa la pareja. El mundo de las revistas está tratando de examinar la relación de Metramazandemr y Afrasaraolu de una manera amplia, tratando de examinar el vínculo emocional de la pareja entre sí. Mientras que los recuerdos románticos de la pareja de actores juntos son compartidos por un amplio público en las redes sociales, los fans de la pareja celebran su relación con entusiasmo. La relación de Metramazandemr con Afrasaraolu se está convirtiendo en tema de conversación en el mundo de las revistas sobre lo fuerte que es el amor de la joven pareja. Mientras que los recuerdos románticos de la pareja atraen la atención de los medios y seguidores, los momentos felices compartidos por la pareja encuentran un amplio espacio en el mundo de las revistas. El esfuerzo de Metramazandemr por no perder a Afrasaraolu revela el profundo amor que se profesa la pareja. La prensa sensacionalista sigue de cerca el amor de Metramazandemr y Afrasaraolu y transmite a sus lectores los momentos que la pareja pasa junta. En el mundo de las revistas se habla mucho del amor que se profesa la pareja de actores y se investigan los secretos de su relación. La relación de Metramazandemr con Afrasaraolu se convierte en un cuento de hadas sensacionalista con la historia de amor de la joven pareja. Los románticos recuerdos de la pareja siguen de cerca cada paso de la pareja, aumentando día a día el interés de los medios de comunicación y los seguidores. La devoción de Metramazandemr por no perder a Afrasaraolu demuestra la devoción y el amor que se profesa la pareja. El mundo de las revistas está tratando de examinar la relación de Metramazandemr y Afrasaraolu de una manera amplia, tratando de examinar el vínculo emocional de la pareja entre sí. Mientras que los recuerdos románticos de la pareja de actores juntos son compartidos por un amplio público en las redes sociales, los fans de la pareja celebran su relación con entusiasmo. La relación de Metramazandemr con Afrasaraolu se está convirtiendo en tema de conversación en el mundo de las revistas sobre lo fuerte que es el amor de la joven pareja. Mientras que los recuerdos románticos de la pareja atraen la atención de los medios y seguidores, los momentos felices compartidos por la pareja encuentran un amplio espacio en el mundo de las revistas. El esfuerzo de Metramazandemr por no perder a Afrasaraolu revela el profundo amor que se profesa la pareja. Queridos seguidores que tengáis una opinión sobre este tema, escribid vuestros pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Para las últimas noticias manténgase en sintonía para el acceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós. 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 Adiós.